Bien, miren, gracias a Carolina, a Franci, a los demás miembros del equipo que nos permiten llegar a ustedes con el favor de nuestro compañero Franci, ¿verdad? Sí, porque él parece un abejón, con esa roncota que tiene, para un abejón. Miren, en el año 1998, Alvin Toffler escribió una obra muy celebrada en su momento, recuerdo que uno de los que más celebraron ese libro fue Leonel Fernández, luego se refirió varias veces a él. El libro se llama La Tercera Ola. Es una historia del desarrollo de la humanidad desde la primera ola hasta la tercera ola. La tercera ola para Alvin Toffler, bueno, vamos a airear un poco. La primera ola comienza con la revolución industrial, la revolución de Fulton y la máquina de vapor. Eso hace que el mundo cambie de una posición o de un criterio rural, el mundo cambie hacia una posición un poco más moderna, más evolucionada hacia la máquina, la máquina que de alguna manera hace el trabajo del hombre menos pesado y a veces hace el trabajo del hombre completamente. En ese sentido, en ese sentido, en ese sentido, allá en la cámara de Gai, ahí tú hablas sin que, sí, porque yo, miren, en ese sentido, luego viene, luego viene otra, otra fase de la evolución de la industria. O sea, la revolución industrial posteriormente a la máquina de vapor, por supuesto, fue prohijada, la revolución industrial fue prohijada por la máquina de vapor, por ese descubrimiento de Robert Fulton. Y luego pasa la segunda ola, la revolución industrial, la modernidad, vinieron acontecimientos hasta lograr una tercera ola. ¿Cuál es la tercera ola? Así resumida rápidamente. La tercera ola implica un momento donde la humanidad está, sobre todo los individuos, el ser social, está más interesado en las decisiones que puedan tomar las autoridades que lo afecten a él. E incluso la idea de Alvin Toffler era, la plasmó de la siguiente manera, era que la gente, los ciudadanos, tienen el derecho de participar en decisiones que de alguna manera afecten a esa sociedad y que definitivamente la van a afectar. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos visto cómo nos llevan como borrego a veces a las cosas. Yo traje aquí un video de una, no, no, hoy no, hace unos días, en un comentario traje un video de la intervención del presidente de la, creo que el presidente Cámara de la Construcción que asesora al presidente de la República que vino a San Francisco de Macorí, invitado por el Consejo Regional de Desarrollo, y allí él habló del mercado público y dijo, bueno, ya el dinero está ahí, se va a remodelar el mercado público. Yo le hacía la pregunta, y no cree el Estado, no cree el gobierno, no cree el ayuntamiento, qué más fácil ver si es posible, en vez de invertir eso ahí, que se va, es una inversión que se va a perder, y conmigo estuvo de acuerdo la concurrencia de San Francisco de Macorí que había ahí, incluyendo el ingeniero de honor Mena Pantaleón que se puso de pie, corroboró lo que yo decía, y el propio invitado admitía que sí, que era probable que se perdiera, que yo fui a ver el mercado, yo vi cuál era la situación, pero ya lo tenemos pautado para eso. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿cómo es posible que estemos viviendo en una época en la cual las autoridades tomen decisiones que afecten a la ciudadanía y nosotros ni siquiera nos ponen a participar? Ese mismo señor mencionó que había una propuesta en su institución, en la capital, que es una institución que depende directamente de la presidencia de la República, para hacer cambios, sacar la fortaleza Duarte de donde está, llevar, o sea, todo ese proyecto que se ha hablado aquí, de esos cambios que se quieren dar en la ciudad, y a la ciudad no le han preguntado, a la ciudad no le han preguntado. Miren, ya llegó el tiempo, ya llegó el tiempo en que una autoridad la elige la ciudadanía, la elige el pueblo, pero esa autoridad tiene que saber que para tomar una decisión importante debe de hacer que los estamentos sociales tengan la oportunidad de intervenir, por lo menos de opinar acerca de esa decisión importante. Por ejemplo, Franci, que acaba de hacer un comentario defendiendo el tema, justificando el tema de la carretera que va al vertedero, el tema de la basura, pero me da la razón a lo que estoy diciendo y a lo que voy a decir con una sola frase al final de su comentario. Siquio, que se active. Me está diciendo lo mismo que nosotros hemos dicho aquí. Ha habido una falta de gerencia enorme en el ayuntamiento para el tema de la basura. ¿Por qué? Bueno, es muy probable que sea por la situación de edad de Siquio, es muy probable que sea porque Siquio no haya logrado rodearse de la gente con que se rodeó cuando fue síndico, como el caso de Pequi Antonio. Pequi Antonio andaba en la calle todo el tiempo. Y le voy a decir una cosa. Las ventajas que tuvo él con Pequi al lado fue lo mismo que hizo Alex Díaz cuando fue síndico, cuando fue alcalde. Lo único que Alex Díaz lo hizo él, salía él a la calle. Lo que quiere decir que para lograr... Amado, perdón, mira, a las 10 de la noche llegábamos nosotros aquí, estaba Alex reunido con gente, pero de madrugada estaba en las calles. Sí, pero eso lo hacía Pequi Antonio cuando Siquio era síndico. Y esa fue, en ese momento, fue una de las sindicaturas que mejor mantuvo en limpieza el pueblo de San Francisco de Macorís. No fue Alex el primero que hizo eso, fue Siquio el primero que lo hizo. Lo que pasa es que tenía la gente adecuada. Pero ahora hay varios errores. Primero está la edad de Siquio. Eso es innegable, de que eso le limita sus funciones. Segundo, no se ha rodeado de la gente adecuada. Y tercero, lo peor de todo, el PRM lo ha dejado solo. El PRM lo ha dejado solo porque todo el que estaba con Siquio ahí, que era la misma gente de Alex, salió inmediatamente a buscar cargos y funciones nacionales porque eso deja un más cuarto de sueldo. Ok, son mejores, tienen más prensa, tienen más relumbrón y también pagan más. Entonces, se dejaron solo. Son tres circunstancias que hay aquí. Aquí las circunstancias que hay. La edad. El tema de que no se ha podido rodear de la mejor gente y que el PRM le sacó la alfombra debajo de los pies a su síndico. Síndico con el cual el PRM sabía que si lo apoyaba, recuerde el bailoteo de Siquio, estaba en el PRM, se fue para el PRD, volvió del PRD para el PRM y ahí lo engancharon como candidato a síndico porque sabían que la historia política de Siquio NG de la Rosa le iba a seguir y esa historia política iba a permitir que el PRM ganara con comodidad las elecciones. Además, que el PRM venía de una sindicatura, que era la de Alex, una sindicatura bastante buena. Todo eso fue un elemento que se juntaron para que, si ya le hubiese querido reelegirse, se reelegie sin problema. Lo que pasa es que Alex estaba pensando en otra cosa. Ya cuatro años estaba descuidando también su negocio, que su programa, bueno. Pero todos esos elementos se han juntado ahora para evitar, para provocar la situación que hay aquí. Yo pienso que sí, y vuelvo y lo repito, con eso que dijo Francis me da la razón de lo que estoy diciendo. Siquio, actívate. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Y voy a repetir algo que he dicho aquí en varias ocasiones. Si Siquio fracasa en la sindicatura que está haciendo, fracasó San Francisco. Ahora, Siquio tiene que aprender a gerenciar su cargo, sus funciones. Aprender a gerenciarla. ¿Cómo? Involucra al pueblo de San Francisco, Siquio NG, para que el pueblo de San Francisco te ayude a resolver y a enfrentar el problema de la basura. O sea, convoca a una cumbre de la basura en Macorís. Convoca a las fuerzas vivas de San Francisco. Convoca a todo el mundo. Y vamos a buscar ideas, porque yo te voy a decir una cosa. Yo no creo que haya que invertir muchísimos millones de pesos para reparar ese camino que esté en condiciones. No hacer un vertedero nuevo, como dice Francis. Si no, hacer, reparar el camino que esté en condiciones, ponerlo transitable para que los camiones puedan entrar y móvil soluciones, deje de estar utilizando eso como argumento. Señores, necesitamos obligatoriamente una cumbre. Yo pienso que es la solución más adecuada. Porque si no, si no, vamos a fracasar. Y vamos a fracasar en la basura. O sea, vamos a fracasar de una manera estrepitosa. Le he dado el mensaje a Siquio que active el plan de reunirse con la gobernadora, Obras Públicas y los sectores. Que la prioridad en este momento que estamos hablando esto, cambió. Convoca al comercio, convoca a las asociaciones. Y a los mismos alcaldes de los otros municipios que están vertiendo aquí. Porque es responsabilidad de todos. Y vamos a hacer una lluvia de ideas y buscarle solución y que cada quien aporte lo que pueda. ¿O tú te crees que si a este muchacho la jara, el síndico le dice, por ejemplo, mira, yo te voy a comprar 100 camiones de material. Para poner un ejemplo. Pero regálame 25 y yo te pago 75. Lo harían. ¿Por qué? Porque es su ciudad. Es su pueblo. Hay aquí minas de material. Claro, que la pueden abrir momentáneamente como la de Naranjo Dulce. Que es un muy buen material. Que a pesar de todo el agua que ha caído en esa carretera que le echaron, todavía no se le ha ido todo, todavía queda material. Pero las prioridades están cambiando producto de la crisis que se da en ese camino. Y hoy el problema está en la ciudad. Que la crisis se está apoderando. Señores. Entonces no podemos llegar a esa crisis. Lo que yo decía del vertedero no es un nuevo vertedero. Hay que buscarle una solución. Y todo el mundo tiene que estar dispuesto a ponerse. Es una alternativa mientras se resuelven tres días o cinco días. Todo el mundo tiene que estar dispuesto a ponerse al lado de su alcalde con la finalidad. Porque si no, fracasamos todos y fracasa Siquio. Entiendan eso. Muchas gracias. Bueno, vamos a saludar al 56.